La gran ventaja de la humildad es que ésta puede ser eficaz un cimiento de aprendizaje. Y a la inversa, la complacencia puede ser una poderosa barrera de aprendizaje. Un reto quizá paradójico para los líderes sabios de hoy es el cómo evitar ser complaciente respecto a su propia humildad. La importancia de cimentar los conocimientos dentro de la organización la explican los autores japoneses de la obra intitulada la empresa creadora del conocimiento, Nonake y Takechuki, al argumentar que el éxito depende de la capacidad de una empresa en su conjunto para crear nuevos conocimientos, diseminarlos por toda la organización y reflejarlos eficazmente en sus productos, servicios y sistemas de trabajo. Esto refuerza el punto de vista de Peter Singh en su libro intitulado La quinta disciplina, el arte y ciencia de la organización que aprende, que sugiere que las organizaciones que en verdad logran la excelencia en el futuro serán aquellas que descubran el cómo fomentar el compromiso y la capacidad de su gente para aprender a todos los niveles. El concepto de la empresa que aprende va más allá de la idea de excelencia y propone que el aprender es un verdadero proceso estratégico. En el estudio de Peters y Waterman titulado En búsqueda de la excelencia, entre otros, se aborda la problemática interlazada de adaptabilidad, responsabilidad y aprendizaje. Las empresas excelentes son siempre organizaciones de aprendizaje. El experimentar y aprender de los errores son conceptos centrales a esta ya conocida visión, no obstante que las estructuras más formales y estrategias de la llamada organización inteligente se propusieron algunos años después. Si se implementa un verdadero enfoque de responsabilidad y aprendizaje, se promueve entonces una simpatía natural por todos los procesos de enriquecimiento organizacional, incluyendo la evolución de los directivos. En contraste a esto, una cultura de trabajo basada en el ejercicio de poder usualmente aplica rígidamente los sistemas tradicionales de evaluación y otras técnicas de desarrollo, tales como la calidad total y la delegación de facultades o empowerment dentro de un contexto de querer ejercer siempre mayor control, por lo que no le debe sorprender a nadie que muy frecuentemente este tipo de esfuerzos nunca producen los resultados esperados. Las conclusiones en relación con la importancia de adoptar un enfoque de responsabilidad coinciden con los comentarios anteriores de Charles Henry, los cuales cuestionan el punto de vista de Francis Bacon de hace algunos siglos cuando éste dijo, el conocimiento es en sí poder. De alguna manera, se tiene que cuestionar la cultura tradicional del conocimiento como equivalente a poder. Lo que se hace con el conocimiento, ya sea guardándolo o diseminándolo, puede ser un valioso indicador respecto a si la organización es empujada por el poder o la responsabilidad. Tanto nuevas tecnologías como nuevos enfoques gerenciales exigirán en los próximos años cambios radicales en nuestra actitud ante el poder y la responsabilidad. Esta concepción se explica en el último párrafo del reciente libro de Machistel intitulado Los guerreros del crecimiento, creando ventaja global sustentable y las industrias de tecnología en América, el cual dice, el uso ético de la tecnología combinado con la acción responsable de las empresas e instituciones se puede elevar simultáneamente tanto la calidad de vida como la calidad del medio ambiente en todo el mundo. Si todos cooperamos hacia el logro de esta meta, los resultados pudieran ser significativos dentro de nuestra generación. Para poder alcanzar esto, lo único que necesitamos es que cada uno de nosotros aceptemos nuestras responsabilidades como guardianes de este precioso planeta que nos sostiene. El enfoque sustentado por el poder se preocupa entonces más por el corto plazo, mientras que el de responsabilidad se orienta sobre las realidades de largo plazo. En consecuencia, es más fácil que este último logre el equilibrio de intereses de todos los asociados de una organización y que asegura así su éxito a largo plazo. A la vez, es ayuda fomentar un ambiente donde la innovación se promueve y donde el cometer un error es más bien una oportunidad para aprender y no una excusa para castigar. De hecho, el cumplimiento de nuestras responsabilidades es sólo un esfuerzo positivo si se apoya en un enfoque integral de aprendizaje relacionado con todos los aspectos relevantes a nuestro trabajo y su entorno. Desafortunadamente, el tomar una responsabilidad, vivir con ella, saberla utilizar y luego desarrollarla en los demás es algo que deberíamos ver más seguido en la práctica. Es importante también hacer notar que por lo menos en teoría existen algunos argumentos para esperar que ciertas características femeninas se orienten más hacia la responsabilidad y por lo tanto sean más abiertas hacia el aprendizaje y más futuristas en comparación con los masculinos más orientadas tradicionalmente hacia el énfasis por el poder. Sin embargo, se necesita profundizar más en las investigaciones sobre este tema para establecer si esa diferencia es o no en verdad significativa. Además, también será importante relacionar esos factores aparentes con otros tales como las diferencias culturales involucradas para poder llegar a conclusiones más firmas. Mi propuesta a ustedes es que el centro del debate sobre liderazgo debe ser más sobre cómo y qué aprendemos de la responsabilidad en lugar de insistir en la preocupación tradicional del poder. Para poder progresar necesitamos generar nuevas alianzas, además de mejorar la efectividad de las actuales, para que nos ayuden a ejercer cambiando el énfasis histórico más preocupado por el poder que por la responsabilidad. Dentro de este contexto debemos hacer notar que el concepto de un liderazgo correcto o aceptable que siempre involucra igualdad para todos debe minimizar y eliminar en lo posible el abuso del poder y fomentar el enfoque de la responsabilidad a todos los niveles. También es importante aquí el rol de la ética y el comportamiento ético de todas las personas que se comprometen con la organización. Al final de todo, la conexión vital entre aprendizaje, liderazgo y responsabilidad deberá ser más reconocida si queremos ser optimistas sobre la forma y naturaleza de nuestra sociedad en los años venideros. ¿Qué debemos hacer ahora respecto a esta situación? Por ahora, el reconocer y enfatizar la importancia de esta interrelación es un buen inicio, pero hay que ir más lejos. Como lo dijo en perspectiva una reconocida autoridad, Bob Carrad, el rol facilitador más importante de cualquier directivo es crear un clima en el que el aprendizaje crezca, se recompense y fluya libremente a todos los niveles de la organización. En el otro lado del espectro, la importancia del aprendizaje temprano no se puede sobre-enfatizar. Como lo dijo Geraldine Bedell, no le hemos dado a nuestros niños un marco de referencia práctico dentro del cual aprendan sobre las virtudes cívicas y la responsabilidad. Debemos construir caminos a través de los cuales el servicio a la comunidad se convierte en una parte importante de la experiencia de crecimiento y madurez de cada uno de nuestros hijos. La moralidad se enseña viviéndose, se aprende haciendo. A medida que evolucionamos hacia lo que se ha llamado una sociedad de conocimiento, donde el manejo efectivo de ese conocimiento es el factor más crítico para el éxito de las organizaciones, será cada vez más importante enfocarse a crear la capacidad de compartir conocimientos a todos los niveles, en lugar de insistir en la estrategia tradicional de utilizar el conocimiento como poder. Este cambio de cultura de trabajo no solo necesita comenzar al más alto nivel, sino que tiene que ser visible para todos y en verdad queremos preocuparnos por el éxito a largo plazo de nuestro esfuerzo. Una dimensión adicional que no podemos ignorar al hablar de cambio en un ambiente productivo es el rol que juega el lenguaje en la modificación de comportamiento. Como lo dijo Isaías Berlín, las mentalidades se forman a través del uso del lenguaje y no el lenguaje a través de la mentalidad de quienes lo hablan. La dinámica del lenguaje utilizado por las personas para comunicarse entre sí es un componente clave para ayudar a una organización a decidir qué conocimiento es legítimo y cuál no lo es como base para visualizar el futuro. El mundo refleja el lenguaje que utilizamos y a la vez cambia como resultado de éste. No estamos aquí hablando de la perspectiva tradicional de un liderazgo correcto, sino que estamos insistiendo que el reto del uso del idioma es muy importante aún en el uso de las palabras poder y responsabilidad. Muchas personas argumentan con mucha razón que estos conceptos representan dos lados de una misma moneda. Sin embargo, parece haberse popularizado una gran cantidad de frases incluyendo la palabra poder, la política del poder, el vestido del poder, el abuso del poder, el poder absoluto, el poder para el pueblo, los corredores del poder, la lucha por el poder, la ambición por el poder, el equilibrio del poder y muchos otros. Pero, ¿no creen ustedes que las cosas podrían ser diferentes? Es decir, el mundo podría mejorar si todos comenzáramos a reemplazar la palabra poder donde fuera posible por la palabra responsabilidad. Quizás nos toca a todos nosotros comenzar a hablar sobre los corredores de la responsabilidad y no del poder. ¿Cuándo fue la última vez que oímos a alguien decir tengo ambición por una mayor responsabilidad? ¿Por qué no? Finalmente, si queremos realmente mejorar la efectividad de nuestras organizaciones y la calidad de vida del siglo XXI, debemos comenzar por mejorar la calidad de nuestro aprendizaje enfatizando continuamente su importancia. ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Y enseguida, ¿qué hacemos con lo que aprendemos? Afortunadamente, la última pregunta no es mucho problema si contestamos las tres primeras razonablemente bien. Esta es una reflexión de gran importancia que debemos considerar al diseñar las políticas de aprendizaje y formación de nuestra próxima generación. Para que el cambio equivalga a un verdadero progreso, es esencial distanciarnos de esa preocupación tradicional por el manejo de la influencia y acercarnos más hacia la toma de decisiones definida por estándares de responsabilidad. Este cambio será de considerable beneficio para todas nuestras organizaciones en el largo plazo, pudiéndose aplicar también a nivel individual y colectivo. A menos que esa interrelación entre poder, responsabilidad, liderazgo y aprendizaje se comprenda y se aproveche más estratégicamente en nuestra actividad productiva, será muy difícil ser optimista respecto a nuestra capacidad para responder positivamente a los retos esperados en el nuevo milenio. Por otro lado, si la conexión entre estas cuatro palabras claves se establece con claridad y se aprovecha con sistema, entonces los retos de cambio futuro se podrán resolver más fácilmente y nuestras organizaciones podrán tener una mayor posibilidad de éxito a largo plazo, beneficiándonos hacia todos. Yo considero que estas reflexiones no son sólo de importancia crítica para nuestro bienestar futuro, sino que desafortunadamente ahora no se les está dando la atención que merecen. Espero que mi presentación contribuya a eliminar en ustedes este desequilibrio. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Lloyd. Vamos a empezar nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas que podamos, así que les pedimos que hagan una sola pregunta por llamada y que sean breves. Pueden llamar al estudio directamente a los teléfonos que aparecen o al número de fax que aparecen en su pantalla en este momento. Y les recordamos al hacer la llamada a retirarse del monitor para evitar las interferencias de sonido. Nuestra primera pregunta nos llega de Colombia, de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes Medellín-Colombia. Y la pregunta es, ¿cómo volvemos más responsables a nuestros líderes? Bueno, pienso que el lugar de inicio sería asegurarse de que todos entendamos cuáles son los temas, las problemáticas, las cuestiones. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tomar decisiones y elegir cosas. Es decir, vemos a las personas que consideramos nuestros líderes y examinamos estos temas de poder y responsabilidad muy seriamente para a la hora de hacer nuestras elecciones. Y de esta manera obtendremos líderes que sean más impulsados por la responsabilidad, por un interés mayor, más amplio, es decir, de todos los que ellos lideran y representan antes que elegir a líderes que muchas veces encontramos solamente están buscando su propio interés, que por supuesto es al final sumamente destructivo, tanto para ellos mismos como para los demás que los circundan y que participan en el proceso junto con él. Pienso que debe haber un lugar donde la gente se reúna fuera de, en otro espacio, de los intereses de competencia de un grupo o de otro, de uno que está en poder y otro que no está en poder. Es decir, donde no haya el grupo, los dos bandos de los que tienen responsabilidad y los que no las tienen por el momento. Creo que es necesario mirar las tendencias que configuran nuestro futuro y ver y esperar, yo sé que lo dije al comienzo de nuestra conversación aquí, de que la gente se va a sentir succionada al futuro porque se resisten al cambio en realidad. O sea, que van a verse arrastradas hacia allí. Les voy a hablar un poco más sobre este tema. Yo creo que las tendencias que configuran el futuro y que de hecho son, digamos, inexorables porque al ver a dónde va el mundo, la gente naturalmente va a querer saltarse y embarcarse al tren porque tendrán la responsabilidad de llevar adelante esas actividades y tomar las iniciativas que nos van a llevar hacia adelante en una especie de un futuro que no tenga enfrentamientos, que no tenga oposiciones. Es decir, que hay que buscar un espacio aparte donde las cosas se van a ocurrir. Esta nos llega de México, esta llamada Universidad La Salle. Adelante. Buenos días. La pregunta es la siguiente. Dentro de un contexto global en el que existen diferencias entre ricos y pobres y donde por ende los países ricos son más poderosos, ¿cómo están ejerciendo globalmente su responsabilidad? Gracias. 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 Muy bien. Existe una gran variedad de formas en las que hacen esto y hay muchas más maneras en las que podrían mejorar y hacerlo mejor. Y el factor crítico para los países que sí tienen poder en el mundo de hoy es precisamente asegurarse de que lo ejercen con responsabilidad en aras de los intereses de la economía mundial o del mundo. Porque si no lo hacen, las consecuencias no solo son para ellos sino para todos los demás y serán sumamente graves. La siguiente pregunta nos llega de México también. Es del Centro Universitario de Tijuana. Buenos días. Campus Mexicali, Baja California. Buenos días. La mayoría de los líderes empresariales y políticos tienen una formación académica que se han hecho en el extranjero, fuera de nuestros países, sobre todo en América Latina. Esto hace difícil adaptar sus acciones a la idiosincrasia de las empresas y del gobierno en sus entidades. Eso obviamente genera un mal e irresponsable uso del poder. ¿Qué recomiendan al respecto? ¿Qué hace la educación extranjera a un líder que vuelve a su país? ¿Esa educación le sirve o no? Creo que hay muchos casos en los que realmente es útil y muchos en los que no se ha podido aplicar, donde ha habido problemas. Si esa educación ha sido impulsada por la responsabilidad, probablemente esas personas vuelven a sus países y podrán escuchar, sabrán escuchar y aprender de la población local, de la problemática local, para que todos los interesados en la empresa, en la organización, con los que ellos participan, también formen parte del proceso de toma de decisiones. y la gente que viene de un país y que se educa en otro y regresan a su país con una sensación de arrogancia, eso es muy lamentable porque creen entonces que tienen las respuestas y que tratan de imponer esas respuestas. Yo diría entonces que esa es una cultura de poder que es la que tendríamos que evitar porque esa es la raíz de los problemas. La siguiente pregunta nos llega de la República Dominicana, Centro de Gestión e Investigación. Santo Domingo. Buenos días. Una vez que se toma la decisión de ejercer un liderazgo fundamental en la responsabilidad, ¿de qué medios se podría avaler quien toma esa decisión para evitar que el poder que tenga no contamine su gestión o el desarrollo de esa sostenibilidad? Esa es una pregunta muy difícil de responder porque en muchas formas esto depende de la educación global total de esta persona, del líder y de los valores subyacentes que esta persona atesore y que son los que la impulsan a hacer lo que hace y a veces es muy difícil cambiar eso. Pero si tienen este paquete adecuado de valores y de cualidades de saber escuchar y aprender del medio en el que operan y funcionan, entonces probablemente pueden tomar de estos líderes que hemos tenido en el siglo XX, por ejemplo, como modelos de comportamiento que han sido gente impulsada por las responsabilidades, les voy a mencionar, Mahatma Gandhi, por ejemplo, Nelson Mandela, como personas, individuos que han tenido este tipo de mística para salir adelante. Tenemos una palabra que no hemos utilizado todavía y que quizás está en el centro, en el corazón de muchas de las cosas que estamos haciendo, viendo aquí, y tiene que ver con la verdad. Por ejemplo, cuando usted menciona el nombre de Gandhi o de Nelson Mandela, hay ciertas personas y circunstancias que buscan desesperadamente la declaración, la denuncia de la verdad. Y yo había dicho anteriormente que, de cómo los líderes pueden ser más responsables, de que tratemos de educar a la gente en las tendencias de la información, al conocimiento que configura nuestro futuro. Me parece a mí que los que están en posiciones de liderazgo o que quieren tener un efecto en otros desde esas posiciones de líderes, deben decir qué es lo que ellos consideran la verdad, cuál es su verdad. Y de alguna manera esa verdad se daría a conocer lo que para ellos es verdad, lo que ellos consideran como una verdad. Y entonces que hablen con la verdad. Este sería un elemento. La siguiente pregunta nos llega de Costa Rica, del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. San José de Costa Rica, adelante. Bienvenidos. Bueno, es que muchos líderes de las organizaciones, según mecanismos pasados, lograron su liderazgo a través de los años, quemando etapas. Esta nueva visión de responsabilidad abre la posibilidad a los líderes jóvenes. Eso sería todo. Doctor Lloyd, ¿qué puede hacer un líder joven para aprender de la experiencia del mayor? En general puede hacer mucho. Escuchar y aprender son factores importantes para el desarrollo de todos los líderes. Yo creo firmemente que la diferencia entre liderazgo y gerencia o administración es demasiado difusa, no está bien definida o no se diferencia mayormente, porque todas las etapas de la organización requieren de ambos. Y la gente lo que tiene que estar es muy realmente dedicada, preocupada por los intereses de la organización, el grupo. El líder tiene que también preocuparse por ese grupo y no deben utilizar esa posición para buscar sus propios propósitos e intereses personales. Si eso ocurre, entonces invariablemente esa es una receta para el desastre. La siguiente pregunta de México nos llega de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días. De la Facultad de Estudios Superiores, Cauticlán, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días. Quisiéramos que por favor nos comenten sobre la cultura del cambio o más bien la cultura del riesgo en este eminente momento de cambio para toda la sociedad latinoamericana. Ciertamente es una pregunta de gran envergadura. Creo que ha habido un gran espectro de líderes en Latinoamérica y creo que ustedes están en mejor posición para que yo, para juzgar a aquellos líderes que ustedes consideran líderes impulsados por el poder, a diferencia de aquellos a quienes ustedes consideran que son más bien líderes impulsados por un sentido muy profundo de la responsabilidad frente a sus países, a sus empresas, organizaciones. Y yo espero que esa prueba que ustedes, o conclusiones a las que ustedes llegarían habiendo hecho una evaluación de vidas que fuese que los líderes impulsados por la responsabilidad hubiesen dado fruto mayor. Pero por supuesto este es el reto con el que nos encontramos y esto seguramente tenemos décadas por venir donde podamos analizar y podamos darle la oportunidad a que incluso que las personas impulsadas por el poder también cambien y puedan ejercer el poder impulsados por el interés de todas las personas a las que tienen a su cargo o a las que están liderando. Esta otra pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá. Chiriquí, adelante. Muy buenos días. La pregunta es la siguiente. De los cuatro componentes principales del éxito, ¿cuál es el más relevante o clave para una universidad como organización? y también quisiéramos saber si se omite alguno de estos cuatro componentes y es posible lograr el éxito. Muchas gracias. Es posible, pero la probabilidad de lograr el éxito aumenta muchísimo si ustedes pueden tener el paquete completo y equilibrar bien el poder, liderazgo, la responsabilidad, poder, responsabilidad, liderazgo y aprendizaje. A veces uno puede tener éxito por supuesto a corto plazo o parece que tiene un éxito a corto plazo con uno de esos factores nada más e ignorando los demás. Pero si realmente queremos tener un éxito a largo plazo, duradero, sostenido, entonces hay que asegurarse que haya un equilibrio entre todos esos factores y que se logren en la medida de lo posible hasta donde sea posible. La siguiente pregunta nos llega de Bolivia, la Universidad Privada Boliviana, Cochabamba, adelante. Sí, buenos días. Doctor Lloyd, usted entre otros elementos ha resaltado la importancia del fomento del aprendizaje en la organización. ¿No constituye este hecho un dilema para la dirección? Vale decir, por ejemplo, a mayor aprendizaje, mayor retribución expresada en salarios. De ser así, ¿cómo se puede enfrentar este dilema? Gracias. Gracias. El problema histórico ha sido que las organizaciones autocráticas han tenido esta tendencia a pensar, a creer que la gente de arriba, la de la parte superior de la empresa, los mandos altos, son los que saben todo y tienen las respuestas. Y eso cada vez más se ha demostrado que no es el caso. Así que los que están en la cúspide de una organización, que tienen las posiciones de liderazgo responsable y todas las responsabilidades, ellos deben estar abiertos a aprender más y a aprender y a gerenciar y manejar esos cambios que se presentan para que sea en el mejor interés de todos los miembros de la organización. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con sueldos que pueden surgir obviamente en algunas organizaciones. Y pienso que el asunto de los sueldos debe examinarse en el contexto y a la luz de si esta persona es o no una persona que funciona como una persona impulsada por el poder, hambrienta de poder o una persona con un enfoque más bien de responsabilidad. Así que las políticas de sueldos también van a ser distintas. Gracias por las preguntas. Vamos a empezar con el módulo 2 donde el doctor Goldstein nos presentará sus ideas sobre las tendencias que configuran el siglo XXI. ¡Gracias!